Salió, 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 salió ¿Lo ponemos o qué? Dale Dale Dale, dale Ya loco Esto Síguelo Te dije, dono Se estaba por romper ¿La pinché? ¿La pinché? Yo no puedo pinchar otra vez Yo no puedo pinchar otra vez Sí, te da un poco Pincha otra vez Listo Pincha otra vez Esperen, esperen Muerto uno Muerto otro Muerto otro Muerto otro Muerto los tres Muerto los tres Vamos a esperar, vamos a esperar No sé si están peleando con la policía todavía Aquí tenemos uno encerrado, negro Ahí está, mira No Ah no, sigue poli ahí, sigue poli ahí, negro Creo que son ellos manejando el carro de poli, eh Creo que sí, man Sí, 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 son ellos, son ellos, man Sí, 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 sí No puedo ganar No 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 espérate, espérate, vamos a ver No sé si es la poli, man No no, estoy seguro es que son ellos, mierda Sí, 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 sí No puedo ganar Tampoco ¡Vamos! Negros, están encerrados allá abajo, Negros. Pues sí, perdón. Están encerrados, Negros, ellos, ¿eh? ¿Qué hay, contado? Muerto uno. Muerto uno, a la derecha. A la derecha. Quería cubrirme y llegué a la cobertura, bro. Cuidado. Agarra el de uno, yo disparo. Está tocadísimo. Corremos. No. Muerto uno. Muerto. Muerto uno. Lo corro. Lo looteamos, lo looteo. Lo looteamos, lo looteó. Corremos, corremos. Agarra el carro, agarra el carro. Agarra el carro. Lo le cacharon, lo le cacharon. Trae el auto, trae el auto. Les frenaimore, se frena en contra. stato ahí, no lo cachee en. Se frena en contra. Sí, pero no venga ahí, lo corremos. Lo cacharon Se fueron Se fueron arriba Arriba Se bajaron Muerte otro Abatido, abatido Falta uno, falta uno Nero Abatido uno Buenísimo Abatido otro Muerto Ya casco Abatido, abatido Abatido